Fuego es una canción súper bailable, esperamos que la gente en la disco y en los bailes esté presente. Bueno, la canción trata de estar en una fiesta, que pues no sé, es como muy fiestera, exacto. Entre un hombre y una chica que se están coqueteando, se están conociendo, se están calentando en la fiesta, más o menos es eso que trata el tema. Yo tengo una persona en mis amigos WhatsApp de aquí de Costa Rica, que me había dicho como, destino, como tú estás bien popular por Costa Rica, yo veo que tú haces música, pero no le da mucha prioridad a la música, ¿por qué no te haces una canción con alguien de aquí de Costa Rica? Le dije, porque no conozco nadie allí en Costa Rica, si tú me presentas a alguien que cante allí. Él me dijo, una chica que canta muy bien que se llama Xiomara, yo le dije, mándame los videos para ver. Él me mandó los videos, fui, los miré en YouTube, me gustó sus colores, su timbre de voz, si va bien con el mío, y así se dio la colaboración, luego yo la contacto y ella me dice sí, y así se da. Sí, sí, el video lo realizamos en el Cariari, nos apertaron las instalaciones, hay un chico aquí en Costa Rica que yo contacto, que se desenvuelve bien en ese medio de conseguir figurantes y pues no hace así. Xiomara consigue al productor del video, que es Isaac, un chico que hace muy buenos videos, y así se desarrolló, fue fácil, la persona colaboró bien con la producción del tema. Sí, nosotros, bueno, Dani fue el que me contactó hace unos cuatro meses más o menos, yo no lo podía creer, pero yo creo que yo fui muy afortunada porque me contactó él, me escribió en el Facebook y pues así se dio todo. Entonces empezamos a trabajar desde hace varios meses y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora de mi parte, porque pues es incursionar en un género diferente al que vengo acostumbrada. Entonces, pues quise arriesgar un poquito y más que todo con Destino, que pues hubiera cambiado el género así, ¿verdad? Sí, porque la saqué de la balada, lo que es su estilo, a meter a lo que es la música tropical, la música del Caribe de la República Dominicana, el merengue, con unos colores más frescos, más modernos, una mezcla con un poquito de reggaetón, el sonido electrónico, y nada, Xiomara se adaptó bien, hubo una buena química al principio y por eso se logró ese video tan bonito y la canción así, tan alegre. Estoy descubriendo algo que tal vez sí sabía que lo tenía, pero pues obviamente exponérselo al público ya es diferente y empezar a ver otras facetas es lo más importante. Yo creo que uno siempre tiene que buscar cosas diferentes, innovar para poder llegarle a públicos diferentes. Entonces creo que era un muy buen riesgo y sinceramente me encanta. Porque un velado artista se adapta a cualquier riesgo, no se pone límite, siempre hay que tratar, inventar, la música no tiene barrera. Al salirme de mi género yo dije, bueno, tengo que pensarlo, pero al ver quién era, o sea, yo dije, no, definitivamente tengo que hacerlo para poder explorar otras cosas que tengo en mí y además llegarle a otro público. Entonces creo que fue una muy buena decisión.